La Familia Records Tranquilito con los míos, pa' cualquier lugar Dos, tres, hermano y lo vamos a alcanzar Un trajito al suelo pa'l que ya no está No se ponga en frente que no va a parar Tranquilito con los míos, pa' cualquier lugar Dos, tres, hermano y lo vamos a alcanzar Un trajito al suelo pa'l que ya no está No se ponga en frente que no va a parar Entre tragos y tormentas No se juzgue a los míos, pues no son los que aparenten Mijito de este lado no se ocupa la cuarenta Me la vivo tranquilito, como en cámara lenta Del estudio a la terraza Hice mi propio mundo dentro de la casa Hoy a mi cosa hay menos, más los que se disfrazan Y no me pesan, es lo que pasa Estaba buscando paz en el lugar equivocado Ya no importa el camino, llegamos al resultado Hoy nadie me quita todo lo que me he ganado Ni contratos, ni firmas, ya los tengo estudiados Tranquilito Dos, tres, hermano y lo vamos a alcanzar Un trajito al suelo pa'l que ya no está No se ponga en frente que no va a parar Tranquilito con los míos pa' cualquier lugar Dos, tres, hermano y lo vamos a alcanzar Un trajito al suelo pa'l que ya no está No se ponga en frente que no va a parar Felicidad no se compra con billetes Con jacuzzi en el penthouse la espero cómodamente Con moda y mente buscan gloria en el DeLorean El futuro está aquí enfrente Manejando a 120 y vengo contra corriente Me regreso y veo a mi gente Un rebelde como siempre evadiendo las serpientes Pueden ponerme frenos pero vivo intensamente Con esa tensamente me dedico a echarle ganas con oficios de perrón Me verás caer a veces, rendirme en Everhomes Desde el barrio para el barrio, soy un guardio, sí señor Yo no nací en Comptom, te mando para Hong Kong Esos changos wangos se enfrentan aquí a King Kong Nunca dejo abajo a nadie aunque me toque un descontón Soy uno entre millones aunque vengo del montón Mi casa es tu casa si usted sabe quién soy yo Tranquilito con los míos pa' cualquier lugar Todos tras el money los vamos a alcanzar Un trajito al suelo pa'l que ya no está No se ponga enfrente que no va a parar Tranquilito con los míos pa' cualquier lugar Todos tras el money los vamos a alcanzar Un trajito al suelo pa'l que ya no está No se ponga enfrente que no va a parar Tranquilito con los míos pa' cualquier lugar Todos tras el money los vamos a alcanzar Un traguito al suelo porque ya no está No se ponga enfrente que no voy a parar Tranquilito con los míos pa' cualquier lugar Todos tras el money los vamos a alcanzar Un traguito al suelo porque ya no está No se ponga enfrente que no voy a parar